Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Pero solamente puedo tocar dos números, no más de él, pues me canso la lengua. De muerte al cero ya no da. Así es. ¿Cómo están? Chévere, bien. Gracias, Tony. Aquí con el maestro. Bueno, encantado que nos hayas invitado. Vamos a comenzar con la nominación al Latin Grammy como mejor álbum de salsa. ¿Cómo le cayó esta nominación y qué le parece la terna en la que están nominados? Sí, siempre es bueno. Es bueno. Es simbólico, pero es muy bueno. Y significa, y la gente lo miran de una manera, no lo quizás de otra. Pero para mí es como un reconocimiento del sacrificio. Tú sabes cómo esto es sacrificado y lo agradezco mucho. ¿Y a cuántos Grammy han ganado ustedes? Yo diría como tres o cuatro. Como cuatro. Yo tengo en casa como cuatro. Hubo un reconocimiento especial que se lo entregó Johnny Ventura, de hecho. Sí, sí. Ahí estaba yo presente. ¿Era Johnny? ¿Quién más estaba al lado de Johnny? Víctor Manuel. Víctor Manuel. Víctor. Sí, Víctor Manuel. Sí. Ya saben con quiénes compiten en esa terna. Está Gilberto Santa Rosa, está Rubén Blaves. De La Sonora, creo. Creo que sí. Con señas. Yo lo tengo por acá. No, mire, está Gran Combo, Willy García, Milton Salcedo y Rubén Blaves. Y Rubén, sí. ¿Cuál les preocupa de todo eso? No, 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 no. El que gane tiene que... Es más, celebramos con el que gane. Seguro. Porque es orgullo de todos los latinos, ¿no? Y de este género que tanto nos apasiona y el momento que está pasando que no es muy grato, que digamos, por todo lo que está pasando con los otros géneros, el género de la salsa, pues... Pero con estas cosas que pasan así, yo creo que es muy bueno para nosotros, es positivo. Y esta producción es muy especial para ustedes por la forma y el momento en que se crea, ¿no? Seguramente. En medio de una pandemia, la industria estaba, pues, en pausa. No, y otra cosa, el reggaetón. Hay que darle crédito. Yo se lo doy. ¿Usted es reggaetonero, Rafael? No, yo lo que reconozco, lo que ellos han hecho para superarse, porque se han superado. Y tienen una posición grande. Ahora mismo es lo que van de reggaetón, lo ve. O sea, yo lo felicito. Pero, don Rafa, ¿y usted no cree que el reggaetón ha opacado a otros géneros? Ya el pop casi no suena. La salsa también ha sido afectada por la música urbana. Sí. ¿Eso no le duele a usted como la universidad de la salsa que es? Pues, quizás, quizás nos haya afectado algo, porque ellos están ahora muy en... Pero, como una cosa no tiene que ver con la otra. El reggaetón es una cosa y la salsa es otra cosa. Quiere decir que nosotros seguimos trabajando y nos siguen llamando a distintos sitios. Quiere decir que si nos ha afectado, ha sido poco. ¿Cómo le ha ido con las amonillas? Bueno, las amonillas. Como yo soy latino, yo me he metido amonillas y salchichas de vicio. Así es que estoy comiendo lo que me gusta. Ese tema muy pegajoso, ¿no? Como lo caracteriza a ustedes de componer e interpretar canciones que se pegan en el público increíblemente. Sí, gracias a Dios. La gente ha aceptado esos temas así. El grupo siempre se ha identificado con cosas así, ¿no? El no hago más nada, el que le pongan salsa, el chivo con vino. Todos esos temas que casualmente los canto yo, no sé por qué. Si es que tengo cara de comerón o algo así. Pero mira, queremos aprovechar y la gracia por lo que ha pasado con cuarentena a la gente de Rimas. Que son muchachos que están en esto del urbano, pero conocen las redes y hemos tenido una buena promoción. Y agradecemos el trabajo que han hecho grandísimo. Y ahora mismo este reconocimiento, pues sin duda tiene que ver mucho con ello también. Don Rafa, ya casi 60 años esta fenomenal agrupación. Si miras hacia atrás, el camino recorrido. Bueno, ha sido una satisfacción muy grande, pero ha sido bastante sacrificado. Pero estoy contento con lo que hemos logrado porque a los 60 años, después de 60 años, que te están dando un Grammy, quiere decir que estás vivo todavía. O sea, yo estoy satisfecho con lo que hemos logrado. Pero creo que todavía podemos dar un poquito más. Yo pedí para 125 y tengo unos 25, así que me faltan 30 todavía. Usted estuvo en el Army, ¿no? Usted fue militar. Sí, yo estuve en el Army en la Guerra de Corea. Pero no hice nada, no salí de Puerto Rico. ¿Y cómo fue eso? O sea, la guerra por allá, ¿y usted qué hacía aquí? Bueno, porque aquí cogí el entrenamiento que se tienen que dar, se lo dan a todo el mundo. Entonces, si tienes cierto tiempo, puedes ir a la guerra. Porque eso es la regulación del Army, ¿no? Pero yo agoté el tiempo en Puerto Rico y ya no podía ir a frente de guerra. Podía ir a un entrenamiento, pero a frente de guerra no. Y eso me salvó de venir a Corea. Pero hubiese ido y a lo mejor, te das cuenta, hubiese vuelto para atrás. Otros volvieron también. Pero eso fue del 51 para el 54. ¿En qué momento entonces comienza la música a llamarle la atención? En la música... Bueno, yo empecé desde muchachito en este negocio. Pero la música grande mía fue desde los tiempos de Rafael Costigo, Dios lo tenga en la gloria, y la época del gran combo. ¿Y por qué el piano y no tu instrumento? Porque yo tocaba un poquito de guitarra y con trabajo. Y de mano a mía, después yo estudié el piano. Y yo de presentado me puse a hacer acordes allí por mi cuenta, porque yo soy autoridad. O sea, nunca estudió música. Nunca estudié música. Y entonces, pues, ahí se me ocurrió que el bajo era muy grande y pesaba mucho. Pues aquí voy sentado y ahí me quedé en el piano. Estuvo tocando el piano y dirigiendo la agrupación por muchos años. Muchos años. Luego toma la decisión de dejar de tocar el piano. ¿Por qué? Porque ya no puedo tocar. O sea, la artritis hizo 95 para 96. Ya no tengo la imaginidad. ¿Y cuánto le extraña el piano? Bueno, lo extraño, pero lo uso en mi casa mucho para escribir música y para hacer arreglo y eso. Pero tengo un muchacho que se llama Uri Sotelo, que es mi mano derecha, musicalmente hablando. Y estoy muy contento con él. Un gran ser humano y un gran pianista. Yeres Rivas, 44 años ya en esta agrupación. Juan, ¿cómo ha sido ese trayecto, ese viaje musical? Bueno, fíjate, que jamás pensé. Doy gracias a Dios por esta gran bendición. Y todos estos años al lado del maestro, porque el otro día en esto de Facebook ponen un video donde estoy interpretando una canción, no de las conocidas de Gran Combo, pero bueno, ahí pues estoy interpretándola. Y hay unos amigos que hacen unos comentarios y me están dando, felicitándolos por lo que canté, lo que hacía, los zoneos, lo que llamamos nosotros los zoneos. Y yo les dije, mira, yo soy honesto. El que ustedes están escuchando no es a mí, es a Rafael Itier. Porque en la escuela, ¿no? Y ese coaching que estuve todo el tiempo, en todos esos años, pues definitivamente tiene que ver con él. Porque mi ídolo puede ser, y lo digo así, yo feliciano, el ídolo de todo. Fue lo primero que escuché y uno pues se iba por ahí. Pero ya estando con el Gran Combo, el maestro, el maestro. Y para mí eso ha sido una satisfacción grandísima, un aprendizaje increíble. Y ya son 44 años. Y llenar el espacio de Andy Montañez fue una misión muy difícil para ti, ¿no? No, bien difícil. El primer baile ese que fue en el club Caborreño de Guaynao, que Rafael Itier todo el tiempo decía, ya mismo viene el Nere, ya mismo viene el Nere. El Nere no queda nada, pero eso fue, eso, o sea, no lo voy a olvidar nunca. Y entonces eso de Andy, sí, la gente te lo decía en la cara, que tú no ibas para ningún lado, que tú eras muy blanco, que yo no iba con el grupo. ¿Tú te imaginas si existiera el Facebook ese? No, imagínate, el grupo le dicen también los mulatos de la salsa, y tú de mulato no tienes nada. Pero a mí me acusaron de racista. ¿Ah, sí? ¿De verdad? Seguro. ¿Y por qué no se buscó un moreno? Sí, porque había unos negros que querían cantar, pero yo cogía... ¿Y qué le vio a Jerry? Bueno, me lo recomendó un gran hermano, casi hermano mío, el papá de Papo Luca, Quique Luca. Y hay un muchacho que canta con una orquesta así, así, blanco, y me lo recomendó. Y entonces, este iba a casa, porque yo no había quién era, porque él estudiaba casi con las hijas mías. Lo ve, y cuando lo mandaron a buscar, pues no creía que era verdad. Cuando llegó a cantar, tú eres Jerry, le dije yo en el piano, sí. Y entonces, pues, ahí me di cuenta quién era. O sea, entonces había uno que quería cantar, pero yo era un tipo caprichoso y cantaba bien. Pero yo dije, no, yo quiero un tipo que no lo conozca a nadie. ¿Y qué? ¿Tú sabes lo primero que yo...? Cuando él me dice, yo estoy todo nervioso cuando llego a la casa, porque no estaba. Y él me dice, tú sabes, cántate algo. Y yo estaba nervioso y no sé ni qué cantar. Y él me dijo, ¿sabes esta canción? ¿Sabes cuál fue lo que yo? Porque esa me la sabía. ¿Cuál? Con Padre Pedro Juan. ¡Oh, Dios! Un merengue. Y de ahí, pues, pasamos al estudio y ya después, gracias a Dios, pues, siempre con el apoyo de él, de los compañeros, de Charlie y todo. Y hablando de merengue, un dominicano también formó parte. Muchachos. Del gran combo, Joseito Mateo. Joseito. En la primera producción de ustedes. En la primera. ¿Cómo se dio eso? Bueno, porque él había firmado con la compañía Gema. Y nosotros después acompañamos, firmamos con Gema. Entonces, nosotros acompañamos a Joseito. Lo es. Entonces, el Real Amé Reyes, el Faudillo, Tenga en la Gloria, fue el que han hizo los arreglos. Parte de los arreglos. Entonces, nos metí en un estudio a acompañar a Joseito. Entonces, salió Meneame los Mancos. Fue el primer número. Y me acuerdo que fuimos a Panamá y le preguntaban por Joseito Mateo. Bueno, yo tenía que dar la explicación de qué había pasado con Joseito. O sea, Joseito era como un invitado a esa producción, ¿no? Los invitados éramos nosotros. El artista grande era Joseito. ¿Y nunca se consideró que él fuera integrante oficial de la agrupación? No, no, pues a mí era muy grande Joseito para yo invitarlo, que si no tenía nada que darle. ¿Tú entiendes? Ahora hicieron un viaje, ¿no? Hicimos un viaje. A Panamá. A Panamá. Hicimos un viaje a Panamá. Pero yo no tenía nada que darle y estábamos empezando. Y yo, pues Joseito, yo lo oía desde que estaba con Papá Molina. Joseito, para mí el cantante más grande que yo he oído. El rey del merengue. Se llama Joseito Mateo, el rey del mundo. Don Rafa, por la agrupación ha pasado mucho vocalista, pero yo creo que la salida que a usted más le ha dolido fue la de Andy Montañez, según tengo entendido, ¿no? Sí, bueno, Andy, lo sentí mucho porque Andy era como, y sigue siendo como hijo mío, lo ve. Pero mi compadre, yo, dice, su hija, Lisa, y era un nene cuando eso, 21 años. Y entonces, pero naturalmente, por un lado me afectó porque nos separamos, pero por otro lado no me afectó. O sea, lo felicité porque tenía una oferta muy grande en Venezuela que económicamente nosotros no podíamos afrontarla. Así que yo le dije, ese dinero está esperando por ti, vete y cogerlo. Y él, pues se fue. Y yo no me arrepiento de que se haya ido porque ha tenido éxito, es un gran cantante y se mantiene, que es la parte más importante. Y mantenemos, el otro día estaba en casa, mantenemos comunicación. Cosa que no ha pasado quizá con otros que han estado en la agrupación y se han ido. Quizá no ha quedado muy buena la relación entre ustedes, ¿no? Es más bien el comentario del pueblo, pero naturalmente siempre eso no es simpático, no es simpático y no agradable. Porque empiezan los comentarios de los fanáticos y esas cosas, y algunos se lo creen. Yo a eso no le doy mucha importancia, pero hay otros que le dan importancia. Pero con el asunto del Facebook y el asunto de la televisión y eso, pues la gente trata de sacarle partido. Yo a eso no le doy mucha importancia porque yo siempre he vendido el gran combo de Puerto Rico. Canta tú, o canta ayer, o cualquiera. Un canta menos yo, pues yo no puedo cantar. Van a ser 60 años el año que viene. ¿Cómo lo van a celebrar? Bueno, tenemos unas cuantas ofertas, todavía no están materializadas, pero tenemos una gira que va a ser en distintos países. Pero creo que empezamos aquí en Puerto Rico. El aniversario grande de los 60 años que vamos a celebrar en distintos países, Estados Unidos y Centro y Sudamérica. Pero creo que va a empezar en Puerto Rico. Muchos de los fanáticos de ustedes en Puerto Rico, por lo menos en la presentación de ese aniversario en Puerto Rico, esperarían que estuvieran todos los integrantes que estén vivos, que hayan pasado por la agrupación. ¿Eso será posible? Es posible y no es posible. Porque depende, primero, el compromiso que tengan algunos, otros que quieran hacerlo, otros que no quieran hacerlo. ¿Se entiende? Eso depende de... Nosotros estamos abiertos a lo que sea. Nosotros no somos rencorosos ni nada. Sencillamente, el que crea que pertenece a eso y que quiera hacerlo, nosotros lo admitimos con los brazos abiertos. Pero no lo obligamos a que estén presentes. ¿Cuáles son las reglas para uno ser integrante del Gran Combo? ¿Qué le pone en la mesa Rafael Itier a un nuevo integrante? Mira, esto no se puede hacer. Primero, gente. Yo, la persona, si eres una persona educada, si eres una persona responsable, todas esas cosas. Y a lo último, cantante o músico, lo que sea. Pero persona disciplinada y persona que sea, como lo llamo, gente, persona que tú que tengas concepto de ti mismo lo ves. Y eso, para mí, tiene un valor incalculable. El talento que voy a tener, eso lo corregimos acá. Pero la condición de persona, de ser responsable. Porque nosotros, como somos el Gran Combo de Puerto Rico, estamos representando la islita de nosotros. Y yo no quiero un irresponsable aquí, que después digan que Puerto Rico, por la representación de nosotros, somos unos irresponsables. Ustedes no representan a Puerto Rico. Ustedes son Puerto Rico. Muchas gracias, muchas gracias. Y nos sentimos eso. Ahora voy a mencionar a Johnny. Johnny, mi hermano, Johnny Ventura. Johnny Ventura. La amistad de ustedes, eran hermanos. Eran hermanos. Johnny Ventura llega en los años 60, por primera vez a Puerto Rico. La persona que lo trae, el representante, le queda mal, no le paga. Y Johnny prácticamente pasó hambre. Y usted lo socorre a él. Hombre, sí, sí. Pero Johnny, Johnny era como hermano de nosotros. Eso me afectó mucho a todo lo que tuvimos. Es que estábamos juntos, muchachos, mucho. Y Johnny me decía una cosa. Dicen que yo soy el merengue y yo me lo creo. Yo me lo creo y yo soy el merengue. Me decía. ¿Qué recuerda de ese día que usted le invitó a su casa por primera vez? Que le invitó a cenar porque él no tenía dinero. Prácticamente la persona que lo trajo lo abandonó aquí a Puerto Rico. Oye, ¿qué podíamos hacer? Bueno, Robertito Rovena, yo lo tengo en la gloria. Andy Montagné. ¿Estaban ahí ese día? Estábamos juntos todos. ¿Lo entiendes? Y si estaba aquí, teníamos. Pero la primera vez que fuimos a Santo Domingo, fuimos prácticamente con él también. O sea, se creó más que una amistad, una hermandad. Sencillamente. Johnny, eso era cuando Johnny empezaba. Que estaba flaquito y largo. Que era un caballo. Un caballo, un caballo. ¿Usted sabe por qué lo de caballo? Déjalo ahí. Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. Don Rafa, pero usted me comentaba fuera de la entrevista de que en un momento le aconsejó a Johnny que no incursionara en la política. Ay, no, muchachos, yo peleé con él. Y entonces me decía, no, que FIFA, a quien le mando un abrazo grande. Ya yo hablé con FIFA y yo quiero, oye, no te metes en eso, no te metes en eso, porque si eres azul, los colorados van a estar en el contrato. Y si eres colorado, los azules. No te metes en eso, no te metes en eso. Pero ya él quería servirle a su país y eso no podía quitárselo. Y le sirvió a su país hasta donde pudo. Definitivamente yo siempre me opuse. Los problemas que tuvo con él, que tiene que haberlo tenido. Tiene que haberlo tenido. Yo no lo sufrí porque lo sufrió él. Pero necesariamente yo no podía quitarle su deseo de servirle a su país. ¿Cuán duro le dio su muerte? Mucho. Bueno, yo, yo de verdad, yo no sé, yo no, yo no. Lo de Johnny para mí me afectó tanto que yo no. Yo lo que recuerdo de Johnny son las cosas buenas. Don Rafa, ¿el gran combo de Puerto Rico puede continuar sin Rafael y Tier? Seguro que sí, seguro que sí. Yo creo que hay capacidad. Eso va a ser muy difícil. Yo creo que hay capacidad entre los muchachos para seguir el patrón que ha seguido el gran combo. Que es la parte grande. El legado grande del gran combo no es musical, es disciplinario. Yo creo que el legado grande del gran combo en este ambiente es su disciplina. La forma en que se maneja el gran combo. Nosotros en el gran combo, yo le llamo un matrimonio grande. Nosotros peleamos todos los días musicalmente. Termina la pelea musical y nos abrazamos y seguimos el gran combo. Porque somos orgullosos del gran combo. Lo respetamos, lo hacemos respetar y respetamos la gente. Esa es la parte más importante. Yo creo que ese es el legado más grande que el gran combo ha dejado. Su disciplina. Lo que se ha hablado es que siempre he entendido, cuando se le hacía esa pregunta muchos años atrás, que él quiere dejar el gran combo aquí. Si él fuera a darnos esa responsabilidad, pues eso se ha hablado de que hay que dejarlo aquí. El día que el público diga que ya no se acabó todo, pues todo el mundo va a poner los maletos y con su casa. Eso nunca va a pasar. Bueno, pero podría pasar, podría pasar. ¿En qué momento se encuentra la salsa o día? ¿Cómo lo ven? Yo entiendo que tenemos problemas, nos estamos quedando sin figuras. Yo creo que nos estamos quedando sin figuras. Y no es porque no las hayan. Hay figuras buenas, hay buen talento, pero no tienen la difusión que tuvimos nosotros. Ahora mismo la radio, la misma televisión, nos está cooperando con una serie de talentos, no aquí. Fíjate, nos lo tuvimos hace una semana alternando con un grupo muy bueno, muy bueno, muy bueno, que se llama el grupo Nietzsche de Colombia. ¿De Colombia? De Colombia. Tremendo grupo. Bueno, lo conocemos nosotros y el mundo, porque es el único grupo. Pero hay más Nietzsche en Colombia, hay muchos grupos muy buenos en Colombia que no tienen la difusión, que tienen el grupo Nietzsche. Y eso, las figuras existen, los que no tienen la difusión, la oportunidad que tuvimos nosotros. Y por eso nos estamos quedando sin figuras. O sea, ¿qué queda? Pues, Nietzsche, Gran Combo, se ha muerto todo el mundo. O sea... Bueno, Gilberto, Víctor Manuel. Gilberto, queda Gilberto, Víctor Manuel, Gran Combo, Tito Nieves, el grupo Nietzsche. Oscar de León. Oscar de León. Eso es lo que queda, más o menos, que yo tenga así en la mente. Porque todo el mundo se ha muerto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque hay figuras muy buenas, talentos muy buenos, pero desafortunadamente no han tenido la difusión que tuvimos nosotros. Y se habla de esto de las redes, pero las redes cuestan dinero también, eso no es de gratis. Y es el que no tienen ellos para mercadear su producto. Porque, como dice Tiel, hay un talento increíble. Y los muchachos... ¿Tú sabes que antes nosotros no queríamos... O sea, no sabíamos tocar ningún instrumento, ya queríamos hacer una orquesta, un grupo. Ahora esos muchachos están todos preparados. Y tú marcas cuatro y eso suena. Pero no tienen los otros. Porque son músicos muy buenos. Bueno, buenísimo. Estos 60 años se van también a celebrar con una producción musical, ¿no? Bueno, venimos ahora con un disco... Hace 37 años que el Gran Comuneraba un disco alusivo a la Navidad. Y ya lo terminamos y sale ahora, a fin de este mes, sale la producción. Después de 37 años de No hay Capa Tanta Gente, la fiesta de Pibito, todos esos temas de esa producción que se llama Nuestra Música. Entonces ahora venimos con un disco de Navidad que se llama De Trulla con el Gran Combo. O De Trulla con el Combo. De Trulla. De Trulla. De Trulla. De Trulla de Fiesta, ¿no? De Trulla de Esparranda. Para nosotros tú sabes que es Trulla de Esparranda. Y entonces venimos con eso donde participan José Lito Hernández y Antony García, compañeros, colegas, cantantes, que han hecho tremendo trabajo. Que yo tengo que reconocerlo... Oye, hay una mosca salsera. Sí, no, la mosca ya está. Sí, sí, sí. Hay que componerle un tema a la mosca. Y como iba diciendo, la participación y lo que han hecho los colegas más recientes, Sangre Nueva, como uno dice, Antony y José Lito, esto ha sido como... Esto es una nueva etapa de Gran Combo. Y ya pues, gracias a Dios, tenemos nominados para este Grammy y muchas cosas buenas. Cuando ustedes graban el tema No hay que amar para tanta gente, ¿se quejó algún amigo de ustedes porque no lo mencionaron en la canción? O sea, cuando usted dice, mencionan a un Eddie Miró, Johnny Ventura... Bueno, eso originalmente lo iba a cantar Pellín Rodríguez, Dios lo tenga en la gloria. Porque esa es una música típica de Navidad, Ramito. Pero en eso Pellín sale prácticamente el Gran Combo. Entonces, se quedan. Yo le cambio el arreglo y hacemos una borachita, que fue lo que hicimos. Entonces, todo eso de Señor y Ventura y el asunto de Eddie Palmier y todo eso son de la inspiración. No, pero no entiendes, eso es eliminación de feo. Eliminación de feo. Y tú hablas de No hay que amar para tanta gente. Sí, que mencionan nombres también de figuras, de personalidades. No hay que amar para tanta gente. Usted está hablando de eliminación de feo. Sí, sí. Pero hay que contarle entonces que No hay que amar para tanta gente. Nosotros vamos a visitar una familia en San Francisco todos los años. Y nos invitaba a su hogar a cenar. El dueño de la casa, Julio, se llama Julio. Sí, Julio, Julio. El padre Cáncer. Era músico puertorriqueño que vivían allá en Estados Unidos. Y tenía música en LP. Y más esto, este Edithiel, oiga ese gesto. Y cada vez que íbamos allá, oiga ese Edithiel, le decía, está buena la canción, pero déjala por ahí. Y yo creo que pasaron como en unos cinco o seis años, ¿verdad? Casi diez años. Que no iba presentando el número hasta que dio la oportunidad para hacer el disco de nuestra música. Y así que entonces, que es más o menos la misma historia que habla Edithiel de eliminación de feo. Los personajes que traía esa canción, no hay que amar para tanta gente, eran otros. De la época de Ramito, que era el compositor, el cantautor, música troja, ¿no? Este, improvisador Ramito, Ramo Flores, ¿verdad? Sí. Ramo Flores. O sea que, para tanta gente, es un remake que ustedes hacen, entonces. Sí, hay uno original. Uh, no sabía eso. Y entonces, esos personajes que mencionan a Ramito ahí, eran de aquella época. Entonces, hubo que cambiarlo. Hubo que cambiarlo. Y entonces ahí que incluimos los que estábamos al día, ¿no? Sí, o sea, lo actualizamos. Ok. Lo actualizamos. Porque habíamos hecho eliminación de feo. Pero en eliminación de feo, me imagino que se ofendieron cuando se alicinaste. Sí, sí, sí. Que fue al revés. Pero Johnny se ofendió. ¿Ah, sí? Sí, Johnny se ofendió. Porque le dije, estamos tocando en el típico Najayo, en Santo Domingo. Y entonces Johnny le dijo a Andy, ¿por qué tú dijiste eso? Que yo me considero un negro bonito. ¿Sabes qué? Está bueno, está bueno. Sí, sí, está bueno. ¿Por qué tú haces eso? Sí, sí. Estábamos en el Hotel Paz, que es lo que hoy es el embajador. El embajador. Ahí. Yo me acuerdo lo que usted decía. Era un negro casi digno. Casi digno. ¿Te entiendes? Sí. Está bueno. Y yo le defendió. No, si yo me siento un negro bonito, ¿por qué tú dijiste? Él hizo buena contestación. Sí. Él hizo. Ah, ha sido ahí. Sí, entonces nos hacíamos eso de cada ocho o diez años. Después fue que vino, no hay cama para tanta gente. Que era como diez años después de eliminación de feo. Y después de eso, después de eso, ahora es que venimos con esto. Ahora es que venimos con esto. Rafa, estamos aquí en este momento, pero va a haber un momento en el que no estemos. En el que dejamos de existir. Cuando eso llegue, que lamentablemente nos va a llegar a todos. ¿Cómo le gustaría a Rafael Itier que los recuerde? Bueno, me gustaría que me recordaran como me han visto toda la vida. Como un muchacho negrito humilde de un barrio que se empeñó en ser músico, pero responsable. Y que quiere mucho a su país, yo quiero mucho a Puerto Rico. Y quiero que me recuerden como un buen puertorriqueño. Más que un buen músico. Así quiero que me recuerden. Jerry, don Rafa, un gusto conversar con ustedes. No, igual. ¿Dónde hay esas entrevistas que uno disfruta? Espero que así lo hayan perseguido, ¿no? Y sigue la mosca por ahí. Y la mosca, sí. Y la mosca, y la mosca. La pasó bien también. Hay que hacer un tema con la mosca, ¿no? Gracias, gracias por esta conversación. Les deseamos mucha suerte en el grave, pero ya son ganadores, ¿no? Y felicidades por estos 60 años de buena música. Uy, ya ganamos, ya ganamos. Gracias a ti por la oportunidad, gracias al público por estos ya casi 60 años. Te veo. Y sigue creciendo, porque te veo. ¡Es que bien! Que estás entero. Y te vemos, te vemos todos, te vemos siempre. Gracias, gracias. Un gran honor para mí. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gracias por darnos la oportunidad.